Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Aquí, allá, sentimientos y amor, y amor, palmas, 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 palmas arriba Llega, palmas arriba, palmas arriba, es una vueltita, vueltita Una vueltesis, una vueltesis, una vueltesis Ya se marchó, ya se marchó, mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor será, mejor para mí, mejor para mí Mira, así de más delante, uno, dos Y de más atrás, uno, tres Y de más delante, uno, dos ¿Dónde estará el lobo? ¿Y su lobo móvil? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me admitió No la quiero ver nomás, no la quiero ver nomás No la quiero ver nomás, no la quiero ver nomás ¡China como! ¡Fueba! ¡Saa! ¡Sale mi hermano! Puesto 26, tu estudio Puesto 26, esta Puesto 30, puesto 15 Puesto 24, puesto 30 ¡China mano! ¡Manos arriba! ¡Esa! ¡China arriba! ¡Esa! ¡Manos arriba! ¡Alzo, cuantina, cuantina! Con agua y mecina, con agua y mecina ¡Tuna, cuantina! ¡Como dice! Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor será Mejor para mí, mejor para mí ¡Esa! ¡Brasino para adelante! ¡1, 2! ¡ mida para atrás! ¡1, 2, 3! ¡ISO para adelante! ¡Felacinas! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Felacina! ¡Felacina! ¡Vamos! Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó No la quiero verlo más, no la quiero verlo más No la quiero verlo más, no la quiero verlo más ¡Mira cómo! ¡Dale, se me de conciencia! ¡Hay de los choferes! ¡Puesto treino! ¡Eso! ¡Eso treinta! ¡Veintiséis, quince! ¡Tira mano! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Tiras arriba! ¡Eso! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Esa, bolvino, bolvino! ¡Dale una pardecita! ¡Dale una pardecita! ¡Dale una pardecita! ¡Cómo le hiciste! Entre licor y licor ¡Veintiséis! ¡Ponicio tu nombre! Quiero olvidarte, pero más te recuerdo ¡Cómo! Entre licor y licor ¡Ponicio tu nombre! ¡Ponicio tu nombre! ¡Quiero olvidarte, pero más te recuerdo! ¡Mi mente! Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto de quererte tanto! ¡Veintiséis! Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Qué destino injusto de quererte tanto! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué destino injusto de quererte tanto! ¡Ponicio tu nombre! 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 ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¿Cómo dice? Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo ¿Cómo? Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Quieres que no te injusto, de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Quieres que no te injusto, de quererte tanto ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Una y ganas de pensar! ¡Vamos! ¡Se, se, sentimientos! ¡Se, se, se, sentimientos! ¡De amor! ¡De amor! ¡Cómo dije! Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme friando Pensarías dejarme friando Pensarías dejarme friando Pensarías dejarme friando Puesta treinta Puesta treinta Puesta veintiséis Puesta quince ¡Chico malas! ¡Chico malas! ¡Pero chico malas! ¡Pero chico malas! ¡Veintiséis! ¡¿Y la bórmona zma, ¿y la bórmonos? Quizás ¡Tiene la bórmonos! ¡Pero chico malas! ¡Pero chico malas! ¡Por a lo chico malas! ¡Pero chico malas! ¡Pero chico malas! ¡In 32-tina! ¡In 32-tina! ¡Veinti-tina! Hay de las chicas celotitas Las chicas hermanas Las celotitas